a ese tema. Excelentes. Ahora sí que sus comentarios. Agradezco que estén comentando ya sean vivo en diferido. Nada más les pido por favor que pongan la palabra comentario o pregunta si quieren que aparezca. Si lo haces en diferido, también lo veo. Y si lo pones en diferido, pues a la próxima te respondo o comentamos lo que tú nos has dicho. Ahora, quiero mandar un especial saludo a Mirna Corona, a Alicia León, a Horizonte, a José, a Lau, a Isa. Digo, a todos los que están aquí, a OFE, a todos los que diario están en los directos. Agradezco muchísimo, obviamente, que nos acompañen en vivo. Ahora, los que no pueden, pues obviamente también bienvenidas, bienvenidos a otros horarios. Hay un tema que pues ha sido súper interesante que es el tema de los hongos negros en la India. Pero aquí ya no estamos hablando nada más de hongos negros, sino estamos hablando en general de los hongos, cómo se han convertido en el patógeno, en el problema tal vez más preocupante que hay en estos momentos en el mundo y que, pues, este... Entre que hay súper bacterias y hay hongos que están afectando a muchas partes del mundo, ya se tiene un cálculo de cuánta gente muere al año por esto, ¿no? 1.6 millones de personas se cree que fallecen al año por enfermedades generadas por hongos. Esto, obviamente, dicen que es una lista que posiblemente sea mucho mayor, un número que sea mucho mayor. O sea, no hay un registro tan claro. No hay un registro tan claro. Pero al menos 1.6 millones mueren al año por este tema. Que es más personas de lo que fallecen, por ejemplo, de malaria y más o menos igual que la de tuberculosis, que a mí me sorprende. Yo pensé que la tuberculosis ya no era tan grande, claro. Pero no. Y más o menos calculan también, dicen así como al tanteo, 300 millones de personas infectadas por enfermedades fúngicas. Fúngicas, sí. Y esto se publica en la revista Science of America. Ahora, les preocupa el hecho de que no hay tampoco, así como con los virus, tenemos una lista de hongos. No se sabe tampoco mucho del tema. A medida que van llegando, digamos, se los van sorteando. Sí, sí. Es muy interesante porque ellos aseguran dentro de tantos números que dan, me llama la atención lo del 1.6 millones de personas que mueran al año, pero también hablan que posiblemente haya 300 millones de personas infectadas. Y eso sí, cuando lo comentábamos hace rato, pues sorprende un chorro porque pues si son 300 millones de personas más este número indeterminado de fallecimientos es el tema, uno preocupado por tantas otras cosas y desastres de otros tipos y a la mera hora pues un tema que a lo mejor ya tienes, o sea, un hongo que a lo mejor ya lo traes cargando, pues puede ser el verdadero problema que tengas, ¿no? Ajá, sí, porque puede ser que ni estés consciente de esto. No, no, o sea, de esos 300 millones de personas quienes saben realmente que puedan tener estos hongos. Y además, yo he visto que de repente las personas tienden como a minimizar los hongos y les hace algo como muy X que se puede curar, pero realmente este es el punto que plantean de los hongos de la CDC que son muy resistentes, se han vuelto muy resistentes. Si recuerdan, al inicio de lo de esta pandemia se presentaron casos del hongo de la cándida auris que, bueno, según la CDC se han vuelto muy resistente al tratamiento, los medicamentos, se prosperan, se han adaptado a las temperaturas. Entonces, por ejemplo, una superficie fría, cálida, les da igual, dura como esté. También los químicos de limpieza ya no les hacen tanto efecto como se creía. O sea, el estar limpiando, porque estos los candidatos y se ven muchos en los hospitales, por más que la limpiaban, seguían apareciendo estos. Sí, o sea, las tuberías o los tubitos que usan para la respiración en los hospitales y este tipo de cosas, son súper, bueno, básicamente son imposibles de limpiar. O sea, las máquinas estas que utilizan para el oxígeno y todo esto, tienen bacterias y no las pueden limpiar. O sea, bueno, las limpian, pero vuelven y vuelven. Las bacterias son súper tercas y con que se quede una micro súper escondida, con eso tienes para que vuelvan y vuelvan y por eso es básicamente casi seguro que una persona que utiliza, que está en emergencia y que utiliza el oxígeno, le da pulmonía o le da algo porque y le ponen una inyección, te ponen como una especie de antídoto para que no te vaya a dar la pulmonía de entrada. Si es posible, te lo ponen porque ya saben que ese puede ser un problema. Pero lo que bueno, estamos viendo aquí es que es una situación que no respeta fronteras, no es de que, no es un problema nada más en la India, es a lo que voy, sino que es un problema que está en todos lados, que bueno, la CDC de Estados Unidos ya lo está pues alertando y ya estás hablando de que pues la India, Italia, Colombia, Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Francia, no, este, pues han estado estudiando este, este tema, no. De hecho, la CDC ahorita en cuestión de la cándida auris, este, tiene de manera obligatoria a los médicos, a los enfermeros, a los personales de salud, si se dan cuenta que hay, tienen que de volada decir a la CDC porque es considerada una enfermedad peligrosa. Ahora, no son los únicos, pues también se habla de otro hongo mortal que se llama Aspergillus que también está generando muchísimos problemas y así también, por ejemplo, en Argentina se habla de otro, no, en Brasil, perdón, que se contrae por los gatos y se han, digo, hay muchísimos hongos, no vamos a hablar ahorita de todos, pero hay muchísimos hongos que generalmente no afectaban al humano, pero al igual que el virus por estar tanto en contacto, cada vez más cercano a lugares naturales, más acumuladas las personas, los hongos se han ido adaptando a nosotros. Sí, básicamente lo que ellos dicen es que son como los patógenos más exitosos que hay ahorita, o sea, les está yendo muy bien, se están adaptando a, como decías, a los químicos de limpieza, etcétera, existen una cantidad impresionante de hongos, me parece que son seis millones de especies, ¿no? O sea, las que faltan por descubrir, o sea, la verdad es que sí es un tema muy, digo, si alguien me está escuchando ahorita, ¿no? Y que está pensando en estudiar la carrera de, no sé, medicina, biología, y no sabe a dónde, en qué sentido especializarse, pues los hongos serían un tema súper interesante, ¿no? Sí, más o menos los científicos calculan que al día nosotros respiramos miles por horas de hongos, ahora los hongos en teoría no nos deben de afectar si estás 100% saludable, tienes tu sistema inmune bien, pero desafortunadamente existen muchas personas que su sistema inmune no está al 100, que afortunadamente la medicina lo ha logrado que tengan una salud, ¿no? Entre comillas, o sea, que puedan tener una vida normal, por ejemplo, las personas con VIH, si tienes cáncer, cualquiera de estas cosas, te baja el sistema inmune y ahí es donde afectan los hongos, donde aprovechan, en las personas que no están al 100 en su sistema inmune. Y, pues bueno, se pueden propagar por la sangre y así, de hecho, en el caso de este hongo que se encuentra en Brasil, que se transmite por medio de gatos, ya se extendió a otros países, a Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia, y se ha encontrado hasta en el cerebro, o sea, llegan de una manera impresionante a todos los recovecos del cuerpo humano. Bueno, pues se están desarrollando medicamentos, pero ellos se han adaptado a estas drogas, a estos medicamentos, básicamente, también, no sé, son los más exitosos, como dicen los mismos de la CDC, y, pues, básicamente lo que dicen es que la mejor forma de contrarrestar estos, digamos, problemas, no es tanto el tratamiento, sino el tema de la prevención, incluso, pues, este, no sé si habría posibilidades de algún tipo de vacuna, una cosa así. dice que por el momento no existe ninguna vacuna, no existe, o sea, si de mal estamos en cuestión de desarrollo de ese tema. no hay tratamiento como muy exitoso, y luego cuando lo pones, pues ya los sobrepasan, es como los antibióticos, o sea, los bacterias ya se la comen como si fuera nada. Sería interesante, bueno, aparte de mejorar, buscar mejorar el sistema inmune, que se investigara más hacia las dietas, o sea, porque hay una dieta, o sea, la dieta actual del buena parte del planeta es muy enfocada a los azúcares, usan mucho azúcar. Que genera mucha levadura, ¿no? Genera mucha levadura, genera, pues, que el hongo pueda crecer más, y, y bueno, cuando bajas tus carbohidratos de una manera saludable, obviamente, y lo que tú quieras, pero también le das menos posibilidad a que creas que digo, pero habría que investigar, obviamente, seguramente habrá algún estudio y lo voy a checar al respecto, y sería interesante, digo, ahorita pasarnos al tema también de lo que está pasando en la India, en el tema de los hongos negros, porque, pues, sigue generando problemas. Sí, de hecho, en la India ya se está pidiendo declarar una emergencia por el aumento bastante fuerte que han tenido en las personas que padecieron COVID. Obviamente, estas personas, al tener tanto medicamento, se ve bastante afectado su sistema inmune, como acabamos de decir, entonces estos hongos o el hongo negro, o también por su nombre correcto, que es murcomicosis, pues, prosperan estas personas y tiene una afectación de que el 50% de las personas que les de este hongo fallece. Y muchas de ellas quedan... Es altísimo, es altísimo, es altísimo, es altísimo. Y tienen, o han descubierto que el uso de los esteroides para tratar el COVID hace que los hongos agarren fuerza. No sé si ahí porque te afecta el sistema inmune o cuál sea la razón. Dice que porque reduce la inmunidad del fármaco y además sube el nivel de azúcar. No, pues ahí está. Imagínense, sube el nivel de azúcar, que es básicamente su alimento, disminuyes tu sistema inmune, pues, este, te quedas al margen ahora del hongo negro. Tanto es el problema que ellos ya básicamente están pensando en declarar, pues, como una epidemia nacional el tema del hongo negro. O sea, entonces tienen una pandemia o una epidemia del COVID nacional, pero aparte otra epidemia que es como un efecto o consecuencia del COVID, pero que también está afectando. Ahora sí tiene una sidermia o todo lo que... Una sidermia, Exacto. Y este, y aparte, pues con un nivel de letalidad el hongo este enorme. O sea, similar al MERSA en el sentido de que el 50% es el que... Es muy alto el tema. ¿Algo más de este asunto? No, no, ya vámonos ahora a la NOA. A la NOA,